Música Pronóstico del tiempo para la mañana del domingo El Caribe permanecerá seco con algunas nubes pasajeras y bien soleado, lo que ocasionará una alta temperatura Para San Andrés y Providencia tenemos cielo nublado con tiempo seco Hacia la costa del Pacífico veremos caer lluvias pasajeras al norte del Chocó Con tiempo seco para las demás poblaciones vecinas La zona andina tendrá un panorama cubierto con espacios prolongados de sol en las montañas Y probable lluvia ligeras en sectores del occidente de Antioquia, Santander y Boyacá La orinoquía seguirá con clima seco como en los últimos días Con amplios espacios de sol y altas temperaturas en la región llanera durante la mañana Para la zona del sur del país encontraremos lluvias al sur del Baupés y en el oriente del Guainía Mientras que en el resto de la región se espera tiempo seco con nubes en el panorama La capital tendrá una mañana seca y soleada a lo largo de todo el área metropolitana Ahora, mucha atención a las principales alertas para hoy a nivel nacional Alerta roja por crecientes en ríos y riberas en el centro y sur de Bolívar, sur del Magdalena y del Cesar Alerta roja por incendios forestales en algunas zonas del Caribe, la orinoquía y la zona andina Alerta naranja por derrumbes ocasionados por las fuertes lluvias en las regiones del Pacífico y la zona andina Alerta roja por alto oleaje y vientos fuertes en el Mar Caribe colombiano Para mayor información sobre el pronóstico del tiempo, visítenos en www.ideam.gov.co Te invitamos a consultar la aplicación Mi Pronóstico del Ideam Ahora con información sobre deforestación, rayos, pronósticos y alertas a nivel municipal Disponible gratis para iOS y Android